Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Memorias de un Perfume. El día de hoy estaremos hablando de una fragancia muy bonita y muy económica. Les tengo por aquí este perfume que se llama Pretty de Elizabeth Arden. Una fragancia que pertenece a la familia olfativa floral. Lo van a encontrar en presentación de 100 mililitros como un agua de perfume. Qué bonita está la caja, muy femenina, delicada. Por aquí está la botella. Pueden ver en la parte de la tapa que simula una flor. Qué bonita está. A pesar de ser sencilla, de verdad que la tapa le da un plus. Y bueno, es un perfume que es económico. No sabría decirles exactamente en otros países en cuánto está de valor. Pero aquí en México lo encuentran por 30 dólares, 35 dólares o quizá menos. Depende del lugar donde lo compren. Y es una fragancia que la defino incluso como un perfume comodín. Es como de fondo de armario. No sabes qué ponerte en un día formal o en un día informal. Tomas esta fragancia y vas a oler bonito. Vas a oler juvenil, pero a la vez limpia, fresca. Es un perfume que incluso les digo es formal, pero a la vez jovial. Absolutamente recomendado para aquellas chicas que les gusten mucho los perfumes florales. Esta fragancia tiene flor de azar del naranjo, mandarina, tiene durazno, azucenas, rosas blancas, ámbar. Tiene también madera, almizcle, peonías, jazmín, iris y mandarina. No sé si ya se los mencioné, pero sí tiene mandarina también. Una apertura, tiene una apertura floral. Desde que abre es floral, pero a la vez se siente un poquito cítrica. Sí, porque en la salida están las flores, específicamente la flor de azar del naranjo. Esta flor blanca, limpia, un tanto fresca. Y está como salpicada por esas chispas cítricas de mandarina. A la flor de azar del naranjo se le une lo que es las peonías, las rosas blancas, la azucena. Se une también el jazmín y hacen ahí una fiesta de flores blancas, limpias, un tanto frescas incluso. Pero a la vez también se notan dulces. Porque llega el durazno, esta fruta algo dulzona, llega el durazno a entremezclarse con ellas. Notamos un fondo almizclado y amaderado, que es para mí lo que le da un poco más de formalidad a estas flores algo frescas, limpias, pero a la vez dulzonas. Sí, estas flores por sí solas fueran un tanto limpias, pero a la vez frescas. Pero como llega el durazno a unirse a ellas y a añadirles dulzor, pues estas se tornan un poquito menos frescas. Van hacia lo limpio, lo dulce, con ese fondo almizclado y amaderado. Es un aroma muy primaveral, muy para verano, para oficina, para lo que ustedes lo quieran usar. De verdad es que este aroma es bonito. Debo decirles de la proyección y la duración. Tiene una duración en mi piel de 5 horas y media. En ropa sí lo puedo notar un poquito más de tiempo, pero en mi piel 5 horas y media no más de ese tiempo. Si a ustedes les gustan perfumes absolutamente florales con un toquecito de dulzor de fruta, específicamente de durazno, con un toquecito de almizcle y madera en el fondo, esta fragancia les puede gustar. Si también les gusta mucho este perfume caro que se llama Solo Ella de Lueve, no lo tengo por aquí para mostrarlo, probablemente les pueda gustar esta fragancia porque no son iguales, ni tampoco es una alternativa económica este a Solo Ella de Lueve, pero es más o menos como de ese tipo de aromas, como floral, con acordes afrutados de durazno, dulces, y ese fondo muy interesante de almizcle y madera que a pesar de ser suavecito, le da un olor formal muy lindo. Si buscan un perfume que proyecte mucho, este no es, definitivamente. Siempre se va a mantener después de la primera hora suave, pero les va a transmitir ese sentir de limpieza, de feminidad, de formalidad y jovialidad. Es muy recomendable, es económico, huele bonito, no huele sintético, no huele a perfume barato, sí, la verdad es que huele muy lindo. Yo les voy a comentar algo muy personal, a mí me gusta, pero siendo honesta, en ocasiones siento que es mucha flor, sí, entonces trato como de dejarlo descansar y me lo vuelvo a poner después, porque sí es mucha flor. Para mí siento que es demasiada flor, que a pesar de que es una flor que proyecta suave, o sea, son flores que proyectan suavecito, sí, trayéndolo tú, pues como que sí es algo así agobiante hasta cierto modo. Es por eso que les digo que les tienen que gustar mucho, mucho las flores para que les pueda encantar. Es un perfume bonito, barato, bueno, es un aroma que por favor no dejen pasar. Si les gustan este tipo de aromas muy florales y bueno, me encantaría que aquí en comentarios me compartieran si lo conocen, si lo tienen, si les encantaría tener. Muchas gracias, amores, por acompañarme en un video más. Yo les mando un fuerte abrazo, un beso bien grande y nos vemos hasta la próxima.